El personal del área de tránsito de la Municipalidad Distrital de Morales retomó nuevamente los operativos destinados para aquellos trimóviles informales que circulan sin sus documentos correspondientes por las calles de la comuna. Luis Peso del Águila, responsable del operativo, indicó que dicho trabajo estuvo en coordinación con el área de migraciones para ver las situaciones legales de los ciudadanos extranjeros y, por su parte, verificar si los conductores cuentan con su debida tarjeta de habilitación vehicular. Dijo que en esta oportunidad se encontraron con un gran grupo de informales que se dedican al servicio de transporte público, quienes además ni siquiera portaban sus documentos de identidad. Aseguró que 10 trimóviles fueron intervenidos, los mismos que en anteriores oportunidades ya fueron multados. Continuarán en el transcurso de los días, por la cual invocó a los que tienen sus vehículos, portar siempre con todos sus documentos y evitar alguna multa administrativa. Sonorica se está realizando el operativo juntamente con migraciones por parte de la municipalidad, lo que es la habilitación vehicular. Y hay migraciones, todo lo que son extranjeros. Juntamente con la PNP y Serenazgo se viene ya ejecutando su trabajo en conjunto para poder disminuir el índice de informalidad que hay en los conductores, tanto extranjeros como peruanos. Se viene haciendo este operativo. ¿Qué es lo que se está encontrando hasta el momento, señor Luis? Se está encontrando bastante informalidad por parte de los conductores. No traen lo que es, ni hasta el DNI no vienen trayendo. Según aducen, que se han olvidado, que no lo usan, dicen, para servicio especial de pasajeros, pero ya están transitando pasajeros. Por más que ellos digan que es privado, pero en la documentación, como se ve la tarjeta de propiedad de SOA, dice servicio especial de pasajeros y eso tienen que sumar. ¿Hace el momento cuántos mototaxis se ha intervenido y cuántas personas indocumentadas es lo que se ha podido intervenir? Ya se ha intervenido a 10 vehículos, todavía faltando una media hora para que culmine el operativo. Bastante informalidad por parte de los conductores. Por más que ya me han puesto la inflación anteriormente y no sacan la documentación correspondiente, prefieren andar, este informal es caer en operativo, que hace su trámite de manera formal, que cuesta pues 21.30 el permiso de circulación. En el tema de la tarjeta de circulación, ¿qué es lo que aducen al momento de ser intervenidos en los mototaxis? Que es vehículo privado, que no lo usan para llevar pasajeros, que están enfermos, que están apurados, cosas que no son excusas para no tener la documentación. ¿Cuánto tiempo demora en poder tramitar este documento es tan importante para estos mototaxis en ruido? El permiso de circulación, en la municipalidad de Morales, nosotros otorgamos en un día, dos días, ya está la habilitación vehicular. Pagan a la municipalidad 21.30, lo llevan a la oficina y se les está otorgando rápido, para que no estén pues cayendo en lo que son los operativos. ¿Y con eso pueden ellos circular con total normalidad? Pueden circular con total normalidad en la tarapota, en la banda, ¿no? Y el permiso les va a servir para eso. Señor Luis, en ese operativo también está presente, Migraciones, la cual está haciendo un importante operativo con los ciudadanos extranjeros. Cuéntanos un poquito de estas intervenciones. ¿Ha podido de repente percibir algunas intervenciones? Ya, con Migraciones venimos trabajando ya de manera conjunta ya casi un mes. Ya han intervenido varios extranjeros indocumentados, que tienen la documentación para que estén permanentes acá en el Perú. Inmigraciones se ha llevado a la comisaría, ya les han hecho ya su procedimiento administrativo para que ellos puedan ser multados y puedan exigir también la documentación. Bueno, finalmente estos dos partidos van a continuar en los próximos días o meses, semanas, este señor Luis. Así es, se va a estar continuando con los operativos, no solamente por la medición vehicular. Como bien sabemos también lo que es zona rígida, por estacionar en las veredas. Ya posiblemente se está por ahí con la Policía de Tránsito para poder levantar los vehículos que están mal estacionados. ¿Qué decirle finalmente a los mototaxistas? Que se pongan al día, que regularicen la documentación. Si tienen vencido, pues renovar su documento. No vamos a estar, que mi vehículo es privado, que estoy enfermo, que estoy mal de salud. Mi familia, mi familiar, este acaba de morir, ¿no? Ponen toda excusa para no estar en ese plan, pues exigir que se pongan al día. Saquen la prisión vehicular que les cuesta solamente 21 pesos.